Tanto aquí confía y a ver lo que había pasado de mí Entonces ya me tocaba y yo lo había respetado Y tanto aquí confía y me estaban poniendo suelo Porque estaba delirando por la guerra que yo quiero Puerto Rico, Puerto Rico, como te extraño Puerto Rico, estoy por ti delirando